Si de las 10 marcas de este video viviste 4, ponele, estás en el grupo de edad viejuna. Miralas y sabelo. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centenials. Hoy vamos a ver 10 marcas argentinas que ya no están más. 10 marcas que tuvieron algún esplendor, algunas más, otras menos y que han desaparecido de nuestro país. Este es un video que eligieron los miembros manija del canal, que son los miembros de un canal. Es gente que le gusta tanto el contenido de un canal de YouTube que decide hacer un aporte mensual económico. Y a cambio de eso tienen algunos beneficios y en el caso de este canal es elegir dos temas de los videos por mes. Bueno, este es uno, así que muchísimas gracias a todos los miembros manijas. Sino como siempre lo que podés hacer, que es absolutamente gratis y que a mí me ayuda muchísimo, es suscribirte al canal, que eso no te cuesta nada. Simplemente hacer clic en el botón que dice suscribirse y YouTube te va a avisar cada vez que hay un video nuevo. Cuando se acuerda, porque hay veces que ni se acuerda y no me avisó. Y bueno, cosa que pasa. Bueno, arranquemos que son 10 y hay mucho cochoclo acá, va. Muy bien, como dijimos vamos a hablar de marcas argentas que ya no están más. Este video es medio como un video complementario a este otro de marcas extranjeras que vinieron a la Argentina y se fueron. Si querés, míratelo después. Están como linkeados. Unas son las de afuera que llegaron, las otras son de acá que no están más. De hecho, el último ítem de esta lista está como súper relacionado con algo que hablamos en el otro video. Así que ahí tenemos un link. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en las marcas argentas. Argentinas. Y vamos a empezar con un par que volvieron en forma de fichas. Volvió, en forma de fichas. Hay muchas marcas argentinas que se fueron reinventando, como si yo te dijera por ejemplo la marca Siam, que hizo desde autos en su momento con el Siam Ditela hasta heladera, la famosa heladera Siam. Y que la fue comprando uno y otro, pero bueno, siguen estando o bebidas tipo la esperidina o la caña legui que han tenido un furor, después desaparecieron, ahora se están como revitalizando, viste, como que van y vienen. Como que tienen mil años y resistieron el paso del tiempo. Y también las hay y un montón de marcas que se fueron, o sea, desaparecieron un tiempo y después volvieron. De ese montón voy a mencionar un par que mucha gente sabe que volvieron, pero intuyo que muchos de los que estén viendo este video probablemente no lo sepan. Y esto va a ser como, ¿cómo volvió tal cosa? Empezando por la Bidú. La Bidú era una bebida cola, una gaseosa de hecho se llamaba Bidú Cola, que se creó en 1940 por dos inmigrantes italianos. Y que si vos le preguntás a la gente que la llegó a conocer a la Bidú hasta su desaparición en 1974, te va a decir que era una bebida que era riquísima y que no tenía comparación con ninguna de las otras. Como que era como lo más, no sé si es una memoria nostálgica o si era posta que era lo más, la verdad es que no lo sé. Lo mismo se dice de la Ñusta, una bebida riojana que también salió en su momento, que también desapareció, no vamos a hablar de ella tanto hoy. Y lo mismo se dice también de otras gaseosas que la gente extraña como la Tim o la Tab, pero bueno, esas ya eran de afuera, claro. Desapareció la Bidú, gran parte por el éxito rotundo de la Coca, claro está. Le hizo competencia un montón de años la Bidú a la Coca-Cola porque tenía un montón de seguidores, de verdad, como que se la peleó. Pero bueno, al final terminó cerrando. Pero hace un par de años regresó porque una pyme compró la marca y la empezó a fabricar según ellos con la receta original que también adquirió. La verdad es que la original no la probé porque en los años de chico yo no había nacido todavía y ya no estaba más. Y la nueva tampoco la probé porque no la pude conseguir, me di vueltas por todos los supermercados de mi barrio, ninguno te la tenían. Así que nada, te dejo la tarea a vos. Si probaste vos la original o la nueva o ambas, ambas sería como lo ideal, déjanos en los comentarios o tu recuerdo o tu experiencia de ahora o ambas contrastadas que queremos saber. Lo que sí se consigue de la vieja son las botellitas vacías para la gente que colecciona ese tipo de cosas, que las venden en Mercado Libre o en otras páginas en internet. Otra marca que fue furor, furor en su momento y que luego desapareció y que ahora volvió y que mucha gente no sabe que volvió, es la marca de lácteos Gándara. Gándara era una usina láctea y una fábrica que estaba a unos 15 kilómetros de la ciudad de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, que en su momento fue enorme. Nivel que de ahí salía el 25% de la leche que se consumía en todo el país, una bestialidad. Además de hacer un montón de otros productos derivados de la leche, como dulce de leche, yogures, quesos, lo que quisiera. Cerca de la fábrica incluso había una especie de barrio en donde vivían los empleados de la fábrica. Era como un micromundo que daba empleo a un montón de gente y como que se movía ahí. Comentario muy porteño este, pero si vas por la ruta 2 camino a la costa atlántica, te vas a encontrar los carteles que te desvían hacia Gándara. Y para aquellos viajardos que iban a la costa en su infancia recordarán que en la ruta se hacían colas enormes de autos para pasar por la fábrica porque ahí si vos pasabas te daban algunas cosas gratis de muestra. Un yogur, un dulce de leche, ese tipo de cosas. Bah, eso en realidad se decía. La verdad es que yo no sé qué te daban porque mi papá nunca se quiso quedar en la fila las veces que pasamos por ahí. Decían que no, hay mucha gente y seguía derecho. De hecho, asumo que la nafta que gastabas esperando ahí era más cara que lo que te daban de muestra gratis. Pero viste que lo gratis tiene un gustito especial. Con Gándara lo que pasó fue que falleció el dueño original. Después vino una mala gestión y después la compró Parmalat, la empresa de lácteos italiana. Que después también terminó re mal chocándola con una malversación de fondo de por medio, ardo. Así como todo muy tranqui, todo principios del 2000 esto. Y obviamente el pueblito ese que estaba cerca de la fábrica, cuando cerró la fábrica también se empezó a ir toda la gente. Y casi que pasó a ser un pequeño paraje fantasma. Pero hace dos o tres años volvió la marca, ya no en la fábrica en la provincia de Buenos Aires cerca de Chascomús. Sino en una planta de pilar con nuevos dueños que compraron la marca. Y volvió a hacer dulce de leche y leche y yogur y otros productos más con la marca Gándara. Y relanzaron los viejos y queridos Fiti. Que por favor te pido Gándara o alguna persona de Gándara si está viendo esto. Ponele las patas a los tarritos, te lo pido por el amor de Dios. Se llaman Fiti. Fiti es piecitos. Y los nuevos Fiti no tienen piecitos. La gracia del tarro ese era que tenía piecitos. Tiene que tener los pies. Si no pierde la gracia el nombre, se entiende. La cara del monstruito está muy bien, pero poneme unos pies. Dibújamelos, aunque sea algo. Nada, pedido público. Sigamos. Voy ahora con dos cosas de las cuales muchas veces me han pedido que haga un video. Y yo siempre respondo que el video copado de este tema, de esta cosa que vamos a nombrar, ya está hecho. Y ambos videos además los hizo la misma persona. El primero es la cadena de comidas rápidas de acá. El Burger King Argento. Estamos hablando de Pumpernic. Pumpernic, la nueva forma de comer. Pumpernic fue furor en los 80 y 90. Toda una generación ha ido a Pumper, a comer, a festejar sus cumpleaños con amigos y demás. No vamos a hacer en este canal un video sobre la historia de Pumpernic. Porque todo lo que había para contar en un video, la verdad es que ya lo hizo el amigo Damian Cook en una historia innecesaria. Les voy a dejar en la descripción el link para que después lo vayan a ver si gustan. Contando también la historia de McDonald's. Y la verdad es que ahí está contado todo lo que hay para contar. No hay mucha más cuestión. Incluyendo el parecido del primer logo de Pumpernic con el de Burger King, por el cual tuvieron un quilombete. Y la verdad que es igual, ¿qué querés que te diga? Pero el hipopótamo era original, eso sí, el hipopótamo Nick era posta. Nada, cuestión que desde la nostalgia Pumper tenía su magia especial. Y algo que no han podido repetir otras cadenas, aunque es una boludez hacerlo, por más que lo hagan igual. Este que el sabor no es lo mismo del de Pumper. Es el mobur. ¿Qué era el mobur? El mobur era un sándwich hecho con lomito, cheddar y un huevo arriba. Que era fantástico, delicioso. Te pedías eso con una frenis, que era el nombre de las papas fritas que tenían en Pumpernic. Y eras un campeón. Y el mobur, el sabor del mobur, ese recuerdo en las papilas gustativas, no ha vuelto nunca. A mediados de los 90 Pumper fue bajando su presencia, en parte también por la entrada de Burger y de McDonald's a la Argentina. También pasó que el sistema de franquicias lo expandieron tan rápido que no llegaban a controlar todas las franquicias. Y ibas a un local de Pumper y ibas a otro. Y el servicio y las cosas que te dan eran completamente diferentes. Según la calidad era como que dejaba bastante que desear, digamos. Entonces nada, era medio cualca y la marca fue decayendo y terminaron fundiendo. Y la otra marca nacional que también desapareció, sobre la cual también me piden que haga siempre un video. Y siempre digo también que ya está hecho y que lo hizo justamente la nave chanqueña. Es sobre el Little Park. ¿Qué era el Little Park? Era un parque de diversiones que estuvo en la ciudad de Buenos Aires durante 30 años, entre 1960 y 1990. En lo que ahora es el Parque Thais. Fue creado por la familia Zanon, inmigrantes italianos. Y en su momento llegó a ser el parque de diversiones más importante de América del Sur. Tenía un montonazo de juegos que habían sido importados de Italia y de ahí el nombre Little Park. El final del Little Park fue medio trágico. En el año 90, como el país estaba en una muy mala situación económica, el mantenimiento de los juegos y del parque en general había empeorado. Y hubo un accidente que le terminó costando la vida a una adolescente que estaba en uno de los juegos llamada Roxana Alaimo. Y el que era el intendente de la ciudad de Buenos Aires en ese momento, Carlos Grosso, dispuso el cierre del parque unos meses después. Y chau, no vimos y tal parque. Vamos a nombrar ahora dos empresas de servicios, de las cuales hay muchísimas, que no están más por supuesto. Pero agarré dos como para que haya variedad en este video. De esta que vamos a hablar ahora ya hemos hablado relativamente bastante en este video y en este video. Y estamos hablando de Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones. Con el loguito tan simpático ese de la E, con el agujerito de la E, con los otros agujeritos como si fuera un disquito de un teléfono. Se creó en los 40 en la época de Perón y fue expandiendo en un comienzo bastante del servicio telefónico. Que no te digo que era un lujo tener teléfono en una casa, pero más o menos. Las casas por ejemplo se vendían con línea de teléfono como un plus. Porque tardaban bocha en ponerte la línea y bueno, demás cosas aledañas. Sin teléfono, sin los nuevos servicios de Entel. Para fines de los 70 y durante los 80 Entel había crecido un montón y se había convertido en una empresa medio monstruosa. Mal administrada y con muy poca inversión. Entonces el servicio era realmente muy, muy malo. Vos llamabas a otra ciudad y capaz tardabas horas en poder conectarte en una llamada de larga distancia. 18 horas. 50 segundos. ¿A vos te parece que eso es? ¡Amor! Las líneas y las entradas estaban colapsadas. Tardaban mil años en instalarte el teléfono. Un montón. Medio desastre. En la época del Carlos se privatizó. Entel y quedó dividido el territorio de la cobertura en dos partes. Una para Telecom y la otra para Telefónica. Y el resto es historia y la hemos contado en los otros dos videos. Y esta que te voy a nombrar ahora si naciste en los 80 o en los 90 no la viste. No la viviste digamos. Pero si sos una persona observadora tal vez viste el logo en alguna parte. O tal vez algún pariente te la nombró. Es la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. Más conocida como La Ítalo. Y que tiene el loguito ese que dice CIAE como si fuera un circulito. Esta fue una empresa argentina de electricidad que se creó en 1911. Y que daba electricidad en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores. Y que estuvo hasta fines de los 70. Empresa que tuvo bastante bardo a lo largo de los años. Porque en los años 30 sobornaron a algunos funcionarios para extender la concesión del tiempo que iban a dar electricidad. La extendieron hasta casi 100 años. Después en los 40 los descubrieron. En los 50 les cancelaron esa concesión. Frondizi les volvió a dar la concesión. Y después durante la dictadura la compró el Estado a la empresa. ¿Qué quedó de la Ítalo? Bueno, además de las varias tapas de luz distribuidas por bastantes lugares. En donde podés encontrar justamente este loguito que dice CIAE. Lo que nos quedó es la enorme usina de electricidad Pedro de Mendoza. Que hoy es la usina del arte. Y ya que estamos hablando de empresas de servicios. Acaba un centro para los millennials más jóvenes. En 1989 se creó una empresa que pasó a ser al poco tiempo sinónimo de celular. Y de hecho queda alguna persona todavía que medio lo usa así. Estamos hablando de Movicom. Y la gente que dice te llamo por el Movicom. Que algunos quedan todavía. En la Argentina el sistema de telefonía celular móvil se llama Movicom. Movicom fue la pionera en servicios celulares. Daba servicio en el AMBA, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Aunque a los pocos años se le suman a la competencia personal y unifon. Así es como se llamaba en ese momento. Y mientras tanto en 1994 empezó a funcionar en Argentina una compañía de celulares. Que le dio a mucha gente que seguramente va a estar viendo este video su primer celular. Con esta empresa lo contrataron. Con CTI. CTI era una sigla. Era Compañía de Teléfonos del Interior, Sociedad Anónima. Y como su nombre lo indica comenzó operando en el interior de Argentina. Hasta que en 1999, 2000 por ahí ingresó a la región del AMBA. Y ahí empezó a competir con las otras tres. En su momento recuerdo que CTI en Buenos Aires tenía una cobertura pésima. Pésima, pero pésima mal. De hecho a mediados del 2000 cuando empecé a hacer stand-up. Uno de los chistes que hacía era que CTI significa cambielo, tirelo, incendielo. Y funcionaba ese chiste. Era digno el chiste, digo. El servicio era pésimo. En el 2005 Telefónica que era la dueña de Unifon. Compró Movicom y las unió a las dos. Y les cambió el nombre y les puso de nombre Movistar. Que ya tenía ese nombre también en otras partes de América Latina y España. Y que fue durísimo para todos los clientes de Unifon. Que de golpe se llamaban Movistar. Y era como tipo. Medio parecido a lo que pasó cuando cambiaron de Rexina a Rexona. Como conté en este short. Bueno. Y a CTI Móvil la compró claro. Y tardó un poquito más en cambiarle el nombre. Y lo hicieron en 2008. Este que viene ahora yo no sé cuánta gente lo recordará. Pero en el boom de los queso crema. Hubo una especie de boom. En donde todo el mundo comía queso crema, queso blanco. Estaban el Casan Creme, el Mendy Cream, el queso blanco García. Bajas, bajas calorías, queso blanco de Blanco García. Bajas, bajas calorías, queso blanco, Blanco García. Y otros más. Bueno. Había uno de todos estos que se diferenciaba del resto. Porque era muy grumoso. Vos lo abrías y tenía como pelotitas. Era el Mendy Net. El Mendy Net era un queso de Mendy Cream. Como su nombre lo indica. Que a su vez, hashtag Datazo, Mendy Cream. Fue creado por un señor de apellido Mendy Zaval. Y de ahí viene el Mendy Cream. Era un queso crema, cream de Mendy Zaval. Mendy Cream. Pero escrito así, cream con i de una. Da-ta-zo. Te lo llevás. ¿Por qué el Mendy Cream se llama Mendy Cream? Porque lo creó Mendy Zaval. Hoy es de Sancor, nada que ver. Pero bueno, en su momento era de Mendy Zaval. Bueno, el Mendy Net era un queso onda muy muy light. Ese era como el beneficio, digamos. Lo que lo diferenciaba. Y era muy grumoso porque no era ni queso crema ni queso blanco. Era queso cottage. Lo que en otros países se lo conoce como requesón. Que acá en Argentina el requesón como que no lo tenemos mucho en nuestra cultura quesística. De hecho hoy no sé si hay alguna marca que lo fabrique. Un requesón, un queso cottage. Que para los que no lo conocen es como si fuera una ricota. Pero como un poco más granulosa. Medio pariente. Como que si yo te saco ricota y te pongo queso cottage. Capaz ni te das cuenta de la diferencia. Esa es mi definición de queso cottage. Te tiro dos datazos más ya que estamos así en este momento. Se cree que el requesón es lo más parecido al primer queso que se creó en la historia. Como lo dedujeron eso no tengo la más putísima idea. Pero bueno, es así. Y otro dato se llama cottage que significa cabaña. Porque era un queso simple que se solía hacer en casas rurales con la leche que sobraba de hacer manteca. No sé para qué te va a servir esta información. Absolutamente para nada. Bueno, volviendo al mendinete. Fui por la rama mal. Estaba apuntado ahí a ese público que quería consumir un queso que tuviera muy bajas calorías. Muy bajo porcentaje de grasa. Que fuera como saludable. Un queso para mantener la silueta digamos. Y que hay mucha gente que hoy lo extraña. Y sigue buscando ese sabor en a ver si este queso blanco. Si este queso crema tiene algún parecido al mendinete. Y no lo vas a encontrar amigo porque es otro tipo de queso. Y vamos a cerrar este video con unos supermercados que existieron en Argentina hace muchos años. Los supermercados Norte. Que fue la primera cadena de supermercados de Argentina con capitales propios argentinos. Compran como me gusta. Eso está bien. Cuida mi presupuesto. Lo sé muy bien. Es el supermercado con uno de los logos más ochentosos barra noventosos de la historia. Este logo hermoso con las letras así todas en bloque que no termino de definir si lo amo o lo odio. Con esos cuadrados de colores arriba y esa especie como de cruz de los vientos estrella no sé qué carajo es. O sea yo lo veo y creo que es horrible. Pero hay algo del logo y de los colores y probablemente de parte de la nostalgia también por supuesto. Que hace que lo ame ese logo. Aunque no compraba tampoco tan seguido en supermercados Norte porque no me quedaba tan cerca. Pero no importa. Hay una cosa ahí que es como ¡Ahhh! Bueno perdón mi otro yo de diseñador frustrado. Saquémoslo de un lado. Sigamos. Estando tan al sur del continente en la Argentina es medio paradójico que el supermercado se llame Norte. Pero es porque nació en Carapachay en 1937. Ciudad de la zona norte del Gran Buenos Aires. Y por eso es que se llama Supermercados Norte. O se llamaba en realidad. De hecho todas las primeras sucursales fueron todas en localidades de la zona norte del Gran Buenos Aires. Y Supermercados Norte hasta la década del 90 tenía relativamente pocas sucursales. Y ahí es donde lo compran capitales extranjeros y empieza a expandirse. Pasa a tener más de 60 sucursales. Después para fines de los 90 en enero de 1999. Pasa lo que ya hablamos en este otro video. En el mismo de las marcas extranjeras que vinieron y después que se fueron. Bueno, el mismo grupo económico compra Casatía. Que era otro supermercado muy famoso pero de capitales extranjeros. Y otras cadenas de supermercados nacionales como Tanti, como los Hermanitos y demás. Y a todas esas sucursales las llama Supermercados Norte. Y entonces de un día para el otro pasó a tener una millonada de sucursales por todo el país. Y ese esplendor magnificente de que hacía dos cuadras y había un supermercado norte. Le duró solo un año porque a fines de 1999 lo compra Carrefour y se fusiona. Y chau norte, nos vimos. De a poco los supermercados norte pasan a ser todos Carrefour. En el medio hubo un intento onda a ver qué pasa si relanzamos la marca. Y a ver si la gente se copa con Supermercados Norte de vuelta que no prosperó. Y siguieron cambiándole el nombre a las sucursales que quedaban. Así como en una especie de fade out como tema de los 80. Hasta el año 2008 en el que se fue la última. Le cambiaron el último nombre a la última sucursal de Supermercados Norte. Y desapareció de la Argentina. Y estas han sido 10 marcas nacionales que estuvieron en su momento y que se fueron. El tema exacto que eligieron los manijas eran marcas de los 80 y de los 90 nacionales que se fueron. Yo lo expandí un poquitito más porque había algunos temas que me parecían que estaban más que interesantes. Y que son marcas que no nacieron en ese momento. Pero que eran nacionales y que estuvieron y que todo el mundo las recuerda. Pásenle el video a alguna persona que crean que le puede llegar a copar. Si no, como siempre, con un like, con un comentario me ayudan en una bocha. Si tenés un toque más de tiempo mirate alguno de los dos videos que viene ahora acá atrás. Gracias por haberme acompañado este ratito. Los quiero un montanazo. Nos vemos la próxima gente. Chau.